y qué onda, espero que estén muy bien yo soy Gizmo y bueno pues hoy vamos hoy toca a pokémon shuffle por qué no han sacado la una nueva actualización bastante tocha que es lo que trae bueno así de primeras nos hacen tres regalos nos dan dos niveles max lo cual no está mal vale también nos dan 30 vidas gratis lo cual no está mal no está mal vale las canjeamos por qué no y nos dan 10.000 de oro lo cual me viene bien porque porque ahorita les digo bueno porque aunque no tenemos wogufet hembra que bueno esto es sencillo así es que bueno no lo vamos a hacer salió una nueva competencia que es la de meloeta forma lírica vale y yo creo que mañana martes vamos a poder bueno mañana martes hoy martes estamos este vamos a ver vamos a ver tenemos allí en ese también que bueno lo podemos capturar pero bueno vamos a dejarlo por un ratito vale porque es por tiempo así es que bueno piense es fácil en teoría tenemos a tornados que este tornados es por no te cobran vidas y es de cada día más vas vas aumentando tus probabilidades de capturar a este pokemon así es que vamos a hacer esto que no sé por qué lo hice pero bueno que más que más vamos a poner esto por aquí no sé por qué lo hice la verdad pero bueno hasta aquí vale ya nos decimos de casi la mitad de este problema estamos aquí hacemos esto de aquí para eliminar todo y nueve turnos vale nueve turnos que podemos hacer vamos a hacer esto de aquí no sé si era lo mejor y nos pone bloques y romper por lado para lo cual se conviene perfecto para los primeros hielos no tanto pero tiene demasiada vida eh tiene demasiada vida joder vamos a hacer esto de aquí no 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 se activa no se activa de ese si se va a activar vale vamos a quitar esto de una vez tenemos a meganfaros y ya se nos buggeo arriba un meganfaros que está joder 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 que que bugazo que bugazo nada vamos a hacer que hacemos que hacemos uno de cuatro yo si creo que le hará bastante ok se hace un meganfaros solo pero no hay combos es ese detalle vamos a hacer esto con tal que así vale vale por lo menos un par de combitos y lo tenemos esto si no lo capturan al primer día no pasa nada tranquilos va a regresar vale va a estar creo que hasta el martes de la próxima semana si es que no cunda el pánico vale tiene 12 por ciento el primer día así es que bueno bueno tampoco está tan no lo capturamos evidentemente hay gente que si lo captura la primera oportunidad pero bueno no es nuestro caso vale vamos a ver la fase de hacer gol que la verdad no sé cómo esté vamos a hacer vamos a hacer vamos con mega charizard x con tiranitar con hitran y con lugia como al doro a lugia vamos a hacer esto de aquí no lo quemamos vamos a hacer esto uno de cuatro no está mal vamos a hacerlo aquí nos acercamos evidentemente y que pone bloques irrompibles gg nos lo quemamos y tenemos expulsión que tiro dios dios que es esto que es esto quien puso va la expulsión quien puso esto en serio jode jode ah no sé la verdad no sé qué hacer porque esto está más que cantado que no lo vamos a lograr hacer así es que bueno uff que es estúpido necesitamos venir con algo que quite esos bloques irrompibles y con un charizard no vamos a hacer absolutamente nada así es que bueno pues por lo menos ya vieron ustedes cómo está la fase no vamos a matarlo ni de puta coña pero bueno mejor que nos cobren esas un corazoncito una vida que nos cobren dinero así es que vamos a hacer a escabalier que sinceramente voy a ir con otra mega creo yo bueno no tengo mucho así es que vamos con resheram ay dios mío empezamos igual vale vamos a hacer este de aquí mierda vamos a expulsar con tyranita vamos a hacer este de aquí bien 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 vamos a hacer este de aquí nada más nos elimina uno mmm pone más más hielo y más de estos cabrones vamos a hacer esto de aquí pero quitamos el hielo si guau ok 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 vamos a hacer esto de aquí porque no resheram tiene que quitar barreras hasta apenas me doy cuenta mmm voy muy mal eh jeje no sé la verdad que estoy haciendo pero voy muy muy mal abrasivo bueno por lo menos lo quemamos mmm no es algo que me guste mucho pero bueno vamos allá voy a hacer esta porque no porque no expulsión que elimina ese tenemos a mega charizar y y y vamos vamos a ver si expulsamos a esos que nos quedan porque la verdad no me está gustando nada como va esta partida no se hace ningún mega charzar solo uh uh corremos peligro eh uy no se hace joder como que no se hace no lo entiendo no lo entiendo vamos a hacerlo nosotros porque no tengo de otra vale vale y este si lo vamos a vencer es cabalier si lo vencemos y vaya combos que hacemos eh 17 bueno ya lo pudimos haber hecho contra contra azelgor pero no resulta no resulta contra azelgor hay que llevar algo que que quite bloques irrumpibles mmm no se mega aerodáctil puede puede que si eh puede que si pero bueno ya lo vieron como esta y vamos a hacer eh vamos a hacer algo digo ya que estamos aquí verdad cero vidas uy nos pone wow uy nos congela que carajos es esto mmm vale voy a tratar de dormir va vale no puedo jaja ay 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 como hacer eh mmm pues es que sinceramente no tengo mucho que hacer no no tengo mucho que hacer dentro de los dos que uno pone otra interferencia ehhh uff es que hay que llevar algo con con expulsión y con ehhh con esta mierda como se llama como se llama esta mierda ok uff es enserio es enserio que nos pone esto uff pues nada vamos a hacer esto vamos a hacer esto porque hay que conseguir a mega gengar mega gengar mega gengar mega gengar ehhh hacemos esto yo que se es que es estúpido tío ah pues con que si lo puedo dormir jaja ok 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 ehhh en teoría gengar se tendría que hacer solo porque si no no vale vale ahí está no vamos a hacer combos evidentemente pero pero no logramos sacar nada no logramos sacar absolutamente nada ehhh ok sigue dormido lo cual está bien está perfecto perfecto que estoy haciendo que coño estoy haciendo voy a hacer esto de aquí ok uff que pone un bojo de esos solito se mató solito se mató la bobofeta así es que nada pues espero que les haya gustado dentro de poco vamos a hacer a a la competición de meloeta con y sin ayudas todas bueno las dos en el mismo capítulo no se captura lo sabía así es que nada yo me despido soy Gizmo bye